En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Víbranos del fuego del infierno. Con el sagrado corazón de Jesús. En vos confío. María, Reina y Señora del Santo Rosario. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nadamos hoy nuestro pan de cada día, perdonando nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Juan María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Fruto de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Espíritu Santo y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. saludamos a nuestra madre del cielo bajo la vocación de María madre de la divina providencia con la salve Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Señor Jesucristo Amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón míranos con compasión míranos con compasión no no tejes madre mía y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche Virgen Sagrada María que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Ave María purísima en el mercado con compasión con compasión Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches tengan todos. Que no sean bienvenidos a esta subcomunidad de Santa Bernardita abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave. haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, que coincide con la fiesta del descubrimiento de Puerto Rico. Ambas celebraciones nos ponen en actitud de alegría. La fiesta religiosa nos hace sentir protegidos por la mano amorosa de la Virgen María. La fiesta civil nos hace sentirnos un pueblo con una historia noble. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moreno. Por favor, pónganse de pie para recibirlos junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moreno. Lecemos hoy la misma luz de la Crucla. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moreno. El azul del cielo se viste de esplendor, el azul del cielo se viste de esplendor. Por la Virgen María, el Hijo que es el Señor, por la Virgen María, el Hijo que es el Señor. El azul del cielo se viste de esplendor, el azul del cielo se viste de esplendor. Cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor. Tu Señor, tu Señor, una vez en la iglesia cumplí con el Señor, una vez en la iglesia cumplí con el Señor. En azul del cielo se viste desplendor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor. En azul del cielo se viste desplendor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor. En azul del cielo se viste desplendor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor. En azul del cielo se viste desplendor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor. En azul del cielo se viste desplendor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor. En el nombre del cielo se viste desplendor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor, cuando era bien María, le dijo que es el Señor. Hermanas, hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Por las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu mesa, gloria, mil gracias te damos. Por tu mesa, gloria, mil gracias te damos, a los de los cielos, al Padre poderoso, a los de los cielos, al Padre poderoso. Que a su hijo, hijo, cordero, piadoso, que a su hijo, hijo, cordero, piadoso, tú solo eres santo, tú solo altísimo, tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el santo espíritu, Señor, Jesucristo, con el santo espíritu, Señor, Jesucristo, con las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Amén. 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 primera lectura es del libro de crónicas. Entre júbilo y alegría fue trasladada el arca de la alianza y colocada en medio del tabernáculo. La Virgen María es para nosotros esa verdadera arca que llevó no ya las tablas de la ley y un poco de maná, sino el verdadero dador de la ley y pan del cielo, Cristo. Escuchemos. Lectura del primer libro de las crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te ha hablado, Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi mi espíritu en Dios. Se alegra mi espíritu en Dios. Se alegra mi espíritu en Dios. Mi salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Porque ha mirado. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación en generación. Él hace progresas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. nacido de una mujer. Llegada a la plenitud de los tiempos, se cumplen las promesas. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio, según San Juan. En el Evangelio de hoy, vemos cómo Dios provee lo que necesitan en la boda. Pero han tenido que hacer su trabajo de llenar las ánforas de agua. Dios espera nuestra cooperación para poder llevar su obra a perfección. Hoy, la invocación a la Virgen María nos hace comprender el poder de su intercesión. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Amén. 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 tú entre las mujeres el Señor está en tu corazón y en tus labios para que santamente y dignamente tú puedas proclamar su santo nombre alabén al Señor alabén al Señor aleluya aleluya alabén al Señor alabén al Señor aleluya aleluya el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor esta santa palabra esté en mi mente en mi boca y en mi corazón que así sea en aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús este y sus discípulos también fueron invitados como llegar a faltar el vino María le dijo a Jesús ya no tienen vino Jesús le contestó mujer que podemos hacer tú y yo todavía no ha llegado mi hora pero ella dijo a los que servían hagan lo que él les diga había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada uno que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían llenen de agua esas tinajas las llenaron hasta el borde entonces les dijo saquen ahora un poco y lléveselo al mayordomo así lo hicieron y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia porque solo los servientes lo sabían llamó al novio y le dijo todo el mundo sirve primero el vino mejor cuando los invitados ya están bebidos bastante se sirve el corriente tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora esto que Jesús hizo en Cana de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús gloria a ti la gloria a ti ¡Alávena al Señor! ¡Alávena al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Durante todo el día de hoy hemos estado celebrando la fiesta de nuestra patrona, María Madre de la Divina Providencia. En Puerto Rico esto es bastante singular porque fíjense que la devoción a la Virgen de la María, Madre de la Provencia, no es la devoción más acogida en el pueblo. Aquí hay devociones mucho más, diríamos, de pueblo que esta. Les voy a decir las tres. Perpetuo Socorro, Hormigueros, El Carmen y La Milagrosa. Esas cuatro por mucho, por mucho más. Aquí, por ejemplo, cuando es el Día del Carmen, la iglesia está llena. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que estas devociones, estas advocaciones, vinieron con familias religiosas. Es decir, los paules tienen como patrona de su orden religiosa a La Milagrosa. La Milagrosa. Acuérdense que la Medalla Milagrosa fue revelada a Catarina Laburé. ¿No? Sí. Sí, por eso no. No, a Catarina Laburé fue la que lo ayudó a fundar. ¿Cómo se llama? Bueno, la Medalla Milagrosa, que también es hermana de la caridad. Entonces, como esa fue la, ella vio a la Virgen en esa posición, con los rayos que ustedes ven, lo que está en la medalla. Y ella le dijo, mira, esta es la medalla, yo quiero que ustedes impriman. Por eso entonces los paules, porque era hija de la caridad y los paules están unidos a ellos. Por eso entonces, la gran devoción, donde hay un paul o una hija de la caridad, usted va a ver la Virgen Milagrosa. Si usted va al auxilio mutuo y la virgencita que le llevan al cuarto es la Virgen Milagrosa. Que no es la Virgen Milagrosa, es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Lo que pasa es que nosotros le cambiamos un poco los nombres. Si usted está en un país donde, como Puerto Rico, que están en varios lugares de la isla, están aquí en la calle Eloisa, los carmelitas, aquí los carmelitas, aquí carmelitas de clausura, pues entonces trajeron la devoción a la Virgen del Carmen. Los redentoristas tienen como patrona de su orden religiosa al Perpetuo Socorro, la Virgen del Perpetuo Socorro. Y aquí los redentoristas, ahora no, porque ahora hay muchas casas, pero aquí hubo un momento que había más de 300 sacerdotes redentoristas. Habían muchísimo Puerta de Tierra, la iglesia de Bea Reina en Ponce, que estaban en una cantidad tremenda. Hoy hay poquitos. Pero claro, ellos vinieron y vinieron con su patrona, que era la Virgen del Perpetuo Socorro. Por eso son advocaciones que vinieron muy del pueblo, porque esos curas eran párrocos y tenían colegios y tenían todo. Sin embargo, la Virgen de la Madre de la Divina Providencia es una vocación que viene de España, es muy hermosa, es muy maternal, y fue la que los obispos de Puerto Rico escogieron para que fuera la patrona. Eso es una prerrogativa de los obispos. Ellos son los que en un momento dado, claro, cuando no hay aparición. Cuando hay aparición, pues entonces, como en México, tenía que ser la Guadalupana, o tenía que ser en República Dominicana de Altagracia, o en Cuba la Virgen de la Caridad, o en Francia, porque vienen acompañados de un hecho sobrenatural. No necesariamente los obispos tienen que hacerlo, porque, por ejemplo, en la República Dominicana, la patrona es la Nuestra Señora de la Merced. Que la gente dice, no, 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 no. La patrona de la República Dominicana es Nuestra Señora de la Merced, y la Virgen de la Altagracia es protectora de la República Dominicana. ¿Quién decidió eso? Los obispos. Los obispos ellos son los que pueden hacer eso. En Puerto Rico, hace muchos años, se decidió que esta vocación fuera la patrona de Puerto Rico. Y entonces, ustedes se acuerdan, que no fue hasta 1975, creo que fue, y hoy vamos a un año de ordenado, cuando se hizo la coronación pontificia. ¿Cuándo es que una Virgen queda patronizada? Cuando se le corona pontificiamente. ¿Qué significa eso? Que el Papa hace un acto, un acta muy bonita, un pergamino, donde él, siempre vamos a Roma, el Papa declara, por petición de los obispos y del pueblo del lugar, que esta vocación será la patrona de este país. Eso sucedió aquí, en aquel famoso acto, cuando queman la Virgen. Aquí, la historia de Puerto Rico es una historia muy interesante, porque el día que eso se hizo, a mí no se me olvidará, porque yo estoy en esa ceremonia. Yo tengo una fotografía con el cardenal, yo ahora estaba con él, de hecho, yo estaba dando un retiro, un capuchino, un retiro de Damasco. Yo nunca supe lo que pasó, porque yo estaba cerrado ahí con jóvenes en un retiro, de viernes a domingo. Pero ya yo sabía, en ese momento, el cardenal aprovechó y me dio mucha pena. Yo nunca había visto al cardenal llorar en mi vida. Fue la única vez que lo vi llorar. Porque él aprovecha, y el cardenal era un hombre que tenía muy buenas amistades en el Episcopado Latinoamericano y también en Roma. También en Roma. Y entonces, pues, él había una reunión del Episcopado Latinoamericano y él le dice, yo los invito a Puerto Rico para que coincida, que ustedes estén allí cuando venga la coronación, porque ya era oficial. De hecho, el Papa mandó un legado que fue el cardenal Baggio. Entonces, imagínense, usted los invitó a su casa. Yo me acuerdo que fue, los hospedaron en el que era el Hotel Caribe Inn, que hoy es el Verdanza. Me acuerdo que todos los cuartos, bueno, se estaba tirando, porque imagínate tú, la casa era tirada por la ventana, porque aquí estaba el Episcopado completo de toda América Latina. De hecho, hubo que buscarlo porque ellos se reunieron en la casa de Cursillo. Tuvieron su plenaria y termina con la gran solemnidad que fue en el parqueo, de ahí todo lo que eran visto. Eso fue espectacular. ¿Qué sucede? Que la virgen que hay, que era una talla del siglo XVII, bellísima, ¿verdad? Que estaba, se mandó a restaurar España. Ustedes saben esta historia. Yo se la estoy diciendo porque yo sabía que, para que entiendan qué cosa estamos, porque hay muchos sentimientos encontrados. La talla era muy linda, pero entonces se manda a restaurar la cara. De hecho, era toda de nácaro, una belleza. Que de hecho, a la reina Sofía de España le gustó tanto la imagen que le regaló su mantilla personal. Porque es una imagen de vestir. Ya no las hace. Pero antiguamente las imágenes eran de vestir. Él estaba precioso. Traje la de tercio. Y entonces se expuso para veneración de los fieles en Santa Teresita, en la calle Eloisa. Y vinieron miles de gente a pasar, la gente le rezaba. Fue una noche bellísima. Tipo la Guadalupe, con México le cantaron. Y toda una cosa bellísima. Un individuo se escondió en uno de los confesionarios y le prendió fuego en la noche. ¿Qué sucedió? Una cosa milagrosa porque fíjense que era muy importante. Claro, la Virgen que está restaurada, esta O, es la que está ahí, pero perdió mucho, perdió mucho. Es el doble de esta. El doble de esta. Se quemó toda. Era un tizón. Era un tizón. Lo único que no se quemó fue el niño. ¿Por qué no se quemó? Porque cuando se quema, la imagen hizo esto. Se dobló y al doblarlo, lo preservó. ¿Sabían eso? Había que estar porque yo estaba en todo esto. Esto va a coincidir. Lo que pasa es que la gente no sabe la historia ni en su propia iglesia particular. Esto trajo muchos problemas. Entonces, claro, yo salgo del retiro habíamos ensayado toda la ceremonia porque, imagínense ustedes, había más de 50 y pico, 100 y pico de obispos, cardenales, arzobispos, estaba el legado del Papa. Y habíamos cuatro sacerdotes que nos habíamos dividido la ceremonia. Por ejemplo, uno estaba encargado de los monaguillos, que me tocó a mí, yo estaba encargado de los monaguillos, para que vean que han perdido la costumbre. Yo estaba encargado de los monaguillos, había otro que estaba encargado de los obispos, otro estaba encargado del cardenal y del legado, o sea, estábamos todos. Cuando yo llego, yo veo como un caos y una cosa porque nosotros nos revestimos dentro del coliseo. De ahí salía la procesión porque era en un estrado precioso al aire libre. Esto como cuando viene el Papa. Era una cosa así. Tenía tres pisos. Y entonces, cuando yo llego, veo, me acuerdo a Monseñor Fontana y mi querido amigo llorando, pero llorando, y yo me aricio. Entonces me decía, Willy, encárgate. Y yo, pero descárgame, ¿de qué está pasando? Yo, la gente correteando. Entonces, yo dije, ¿pero dónde está el cardenal? Entonces, el cardenal decía, el cardenal que tenía carácter. Porque entonces la gente empieza, vamos a buscar una imagen que había. Dice el cardenal, se emparece. No, vamos a sacar la que quemaron para que sepan que nosotros no adoramos imágenes. Y aquello fue impresionante por todos los, entonces los obispos llevaron la virgen en anda que era un tizón. Y ese tizón se coronó. Qué impresionante. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo que está pasando, me dice, ellos estaban muy nerviosos. Claro, yo no estoy igual porque yo no sabía. Yo veo que me dice, Willy, saca la procesión. Digo, ¿pero cómo yo voy a sacar la procesión si yo no sé dónde va nadie? Dice, tú estudiaste en Roma, tú lo puedes hacer, dale para adelante. Y yo dije, bueno, los monaguillos sigan, me vamos para adelante. Y yo decía, yo temblaba. Yo lo que cogí, me vi un obispo, uno para acá y otro para allá. Uno para acá y otro para allá. Entonces, me queda el cardenal y me dice, encárgate del cardenal. Yo estaba, yo temblaba. Por eso, pobrecito, porque yo, las mitras, saber que las mitras del obispo tiene como dos cintas. ¿Sabe cómo se llaman las cintas? Sabiduría. La mitra tiene. Entonces, yo estaba tan nervioso que yo le fui a dar la mitra al revés. O sea, que le hubieran quedado las citas por aquí. Y cuando él la coge, se da cuenta y yo le dije, ay, me inicia, pero dice, tranquilo, Willy, que todos estamos muy nerviosos. Hubieron cosas que no puedo decir atentado que hubo que hasta lesbe allí. Esto pasó noviembre 19. Unos días después, el día, entonces, esa virgen hubo que guardarla porque se corría que las personas, como no la pudieron quemar del todo, querían encontrarla para destruirla. y la guardaron en la parroquia donde yo vivía, que era la parada 19. Todo estaba rodeado de policías y la virgen ya guardaron. Yo la llevo, yo la llevo con mi acuerdo, le pusimos una frisada, una frisa grande y la guardamos y yo la tuve allí. Era impresionante ver aquel tizón, un tizón, un tizón. Y entonces, al otro día la llevamos para la catedral y demás y lo que sacó. Pero eso entonces pasó y eso va ligado a algo que la gente ni se acuerda porque eso se mantuvo muy cerrado porque había mucho miedo que la gente cogiera como venganza. A los cuatro, la semana después entraron en la catedral, quemaron la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, quemaron el crucifijo de la catedral y encima del altar lo que escribieron allí ustedes no pueden imaginarse. O sea, profanaron el altar. La investigación dio unos resultados que nunca quisimos publicar. No quisimos nunca publicar. Pero le estoy dando este background para que ustedes vean los sentimientos, la historia que está unido a nuestra patrona. Y yo creo que eso hace, no habrá una aparición, pero sirvo una profanación con la imagen. Que eso no es que se explote esto, pero la gente tiene que entender. La gente no tiene miedo porque yo no recuerdo que a ningún país donde yo he ido hayan quemado la imagen. Y la gente que quemó la imagen son gente de aquí, no fue gente de afuera. Y hay mucha especulación, se cree que fue un grupo, pero bueno, y el cardenal dijo vamos a dejar eso. Y les digo esto porque los obispos desde entonces y especialmente el cardenal le tenía una gran devoción a la Virgen. Él es el que promueve el santuario. Él siempre decía tenemos que Puerto Rico tiene que tener su santuario a la madre. Y él es el que empieza todo este movimiento. Monseñor Roberto lo hereda, pero el que quiso hacerle un santuario a la Virgen de la Providencia es el cardenal Aponte Martínez. Y Monseñor pues ha seguido porque se lo prometió. Nunca se ha realizado por varias circunstancias que no vamos a entrar en ello ahora. lo que quiero decir después de este contexto histórico es que es nuestra patrona y en esa imagen pues las imágenes traen un mensaje. O sea en alguna la imagen es la descripción de alguien que la vio. En el caso de Bernadita describe como por eso siempre van a ver a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Lourdes toda en blanco con un fagin azul y dos rosas en los pies porque así que Bernadita la vio. Como siempre vas a ver a la Guadalupana con todo el atavío de una princesa azteca en cinta porque así la vio Juan Diego. En otros momentos pues entonces la imaginación de la artista de la persona devota y alguien se imaginó a la Virgen con su hijo de esta manera. Como por ejemplo si usted viviera en Italia uno de los grandes santuarios de Italia la basílica es una cosa impresionante tipo basílica San Pedro así se llama Nuestra Señora de la Leche miles de mujeres y la imagen es muy linda porque es la Virgen con la teta afuera dándole de mamar al niño una imagen preciosa tú ves una teta linda entonces tú ves el niñito chupando y ella con una dulzura se llama Nuestra Señora de la Leche un artista entonces la vieron y ahí van muchas mujeres paridas que quieren tener hijos a nosotros nos tocó esta con un título que nos compromete mucho primeramente es un título que mucha gente no lo entiende y alguna gente inclusive lo dice de una manera que no debe ser porque se presta a un error doctrinal usted no puede decir que es la Virgen de la Providencia porque eso no existe el título que ella es madre de la divina Providencia que es Jesucristo María no puede ser Virgen de la Providencia porque la Virgen no es Providencia la Providencia es Dios ella es madre de la divina Providencia como es madre de Cristo y es madre del Salvador y es madre de los pobres pero siempre está unida pero en segundo lugar ¿por qué? porque el fundamento que tiene la Iglesia para referirse a ella como instrumento de Dios es el texto evangélico que acabamos de escuchar un texto que tiene mucha profundidad porque la gente lo escucha y lo escucha pero la gente no sabe lo que pasa ¿por qué se les acabó el vino? porque las bodas duraban una semana y eran aldeas todavía hoy en día Nazaret es pequeño de hecho es uno de los territorios palestinos ya Nazaret de hecho es muy poco cristiano por eso es que cuando uno va a Nazaret como va a Belén te piden que compren en tiendas cristianas árabes cristianos porque cada día se va bajando va bajando y ahorita no hay cristianos en Tierra Santa estaba ahora la última vez que yo esté que fui a Belén que fuimos y ellos son muy cariñosos y me dijo padre ellos son árabes cristianos y me dijo padre en un momento dado aquí en Belén habíamos una población de alrededor de más de 75 mil cristianos árabes cristianos en este momento habíamos 5 mil entonces ¿qué pasa? los árabes los musulmanes han seguido hermanos el mundo está cambiando una cosa es que como uno vive aquí así con esa misión pero esto es impresionante entonces Nazaret aún hoy es chiquitito es pequeño y es muy tiene mucha montaña ¿no? ¿y qué pasa? que en estos lugares todo el mundo era familia los primos se casaban con primos segundos como pasaba en Puerto Rico que usted estaba en un pueblo y todo el mundo se conocía entonces ¿qué pasa? cuando había una boda se invitaba a la familia ¿y quién era la familia? todo el pueblo y la tradición era que usted invitaba a la familia y la boda duraba una semana desayuno almuerzo y cena y como el agua no era buena lo que se servía ¿qué cosa era? por eso es que se les acaba el vino no porque eran tacaños y no buscaron mucho vino no es que parece que la gente le dio la cosa estaba ahí pues siete días de dale que te pego se les acabó el vino a los pobres entonces la virgen como mujer al fin que ve lo que uno no ve pues entonces le dijo el hijo se les acabó está acabando el vino y Jesucristo que tiene muy marcada su misión es el único fíjense que este recuento no lo tiene ni Marcos ni Mateos ni Lucas lo tiene solamente Juan él viene aquí a cumplir su misión y Juan le llama a su misión la hora todo el evangelio de Juan tiene constantemente la hora y la hora y la hora y cuál es esa hora esta la hora en que el hijo del hombre va a ser levantado en lo alto y vamos a traer a todos hacia ahí esta es la hora para eso él viene para esta hora que pasa que María al pedirle una acción que no está prevista porque no es la hora él le dice mira esto no es un asunto nuestro además no ha llegado pero es una mujer tan increíble como la fe que yo les expliqué el otro día la fe de la segunda que les expliqué el otro día la fe del paso ella dice haga lo que les diga ella no sabe si va a inventar la Coca-Cola o si va a hacer entonces es increíble como él obedece a su madre la obedece porque de haberle dicho eso inmediatamente pasa a realizar el milagro porque ella lo que hace lo yo digo que lo que ella va a hacer es seducirlo al milagro con su fe lo doblega con su fe porque él dice mujer me ha llegado mi hora esto no es asunto mío y entonces ve que ella dice mire haga lo que les diga y esa frase le saca el milagro es esa fe lo que pasa que nosotros como no estamos todavía en esa onda no saca como van a convertir agua en vino cuando nosotros no le creemos ella es una mujer que se pasa la vida pensando en este hijo que tiene que la supera ella en todo una mujer que va hasta el mil último momento estar venciéndose ella misma para poder entender a este hijo que es su Dios también y lo que hace en un momento dado dice yo le dije a él que ellos no tienen vino y él puede hacer cualquier cosa y aunque él me diga a mí que no ha llegado su hora yo voy a poner esto en sus manos ¿cómo se llama eso Lidia? fe incondicional joven esa es la fe que nos están pidiendo por eso es que nosotros no vemos el agua convertida en vino porque nosotros no tenemos esa fe no que me dijo que no sé cuánto usted se calla la boca y usted pasa y viene lo que ella le dice hagan lo que él les diga ella no sabe lo que va a hacer pero ella cree que lo que él haga va a solucionar el problema que es la fe que el otro día les dije a ustedes que es la fe heroica yo le expliqué el domingo que es la fe esa del paso un paso en fe usted no entiende usted no sabe un comino lo que va a pasar pero yo sé que Dios no deja en vergüenza a sus hijos pero si usted lo cree si usted lo cree y usted se tira de pelo en pecho que es lo que ella nos enseña y va toda la vida va a marcar esa fe a María la va a marcar al punto de que el mismo Juan que nos dice esto en el primer capítulo del evangelio de Juan ya en el capítulo 13 cuando está hablando de la pasión dice y María la madre de Jesús estaba de pie al lado de la cruz por eso cada vez que lleva una estampita ahí te va a tirar la rompo porque es una mentira no está tirada está de pie porque aunque no lo entiende y aunque está sufriendo una pasión interna porque cuando él está pasando la pasión física como madre ya que hay madre está pasando la pasión interna porque una madre sufre doble lo que le pasa a un hijo ella no es anormal pero tiene un temple tiene un temple y hay dos crucifixiones la de él y la de ella la de él es física la de ella es interna y tú la ves ahí carajo porque es una mujer que vino a servir no a ser servida y hoy que estamos celebrando esto esta es una imagen y yo creo que todas las advocaciones comprometen a los pueblos por ejemplo yo siempre he dicho ¿verdad? Cuba es muy devota de la caridad pero lo que menos en Cuba existe es la caridad y es un compromiso en un país donde hay tanto odio y tanta rencilla y tanta división imagínate el título de la patrona la caridad capítulo 13 el amor todo lo perdona imagínate tú imagínate tú la patrona en un país que destila odio porque hay todo un mundo pobrecito hermanos con hermanos y una cosa y un resastre pero esa es tu patrona y cuál es la nuestra la providencia el proveer no solamente de Dios para acá sino también de aquí para allá que este pueblo se ha vuelto un pueblo consumista yo tuve hoy ¿verdad? que un momentito a Burlington tenía que hacer algo que tenía que hacerlo yo soy alérgico a las tiendas a mí no hay dos o tres cosas que a mí no me gusta una es echar gasolina yo extraño tanto cuando te echaban gasolina yo daba propina yo daba propina pero a mí no me gusta echar gasolina otro es comprarme zapatos yo quisiera andar descalzo porque es que yo porque yo tengo el pie muy ancho y no encuentro zapatos entonces pruébate zapatos y pruébate zapatos y no es que esté buscando es que entonces cuando encuentro uno y cometo el error de pues ahora estoy pensando que la próxima vez que encuentre uno me tengo que comprar tres pares porque es que yo no cambio yo siempre voy los mismos esto esto que están aquí y ya pero qué pasa que yo me los compraba y cambiaron el modelo así que esto tú me ves que yo cada vez voy al aeropuerto con chuchan yo los limpio y yo los guardo porque digo porque no los encuentro yo no puedo comprar un par de zapatos entonces a mí comprarme zapatos es muy difícil no me gusta y lo otro aunque usted no lo crea es recortarme a mí no me gusta es tener el pelo largo pero me cuesta recortar mi pelo por aquí y no me gusta pero son los tres que a uno las cosas no les gusta ¿verdad? pero hay que hacerlas y uno tiene que abrazarlo a lo que a uno no le gusta y yo creo que cuando uno empieza a caminar en un en un camino de fe uno se va desprendiendo y hoy que fui ahí a cometir el error de ir a Berlinton hermano yo no les voy a mentir y Bartolo estaba conmigo pues yo estuve dando un retiro venía de retiro y paré allí hermano la fila era de aquí a la panadería pero una cosa decía ¿pero qué es esto? y decía ¿pero qué es esto? yo dije ¿dónde yo me metí? entonces yo con mi cosita en la mano yo voy a todo el mundo cargado por cierto una señora que estaba en la fila viene pobrecito una señora muy cariñosa y dice padre ya hablé con el señor de la caja y le dije que usted es sacerdote y venga yo se lo paso no pero si él dice que usted pueda yo le voy a salir muchas gracias a mi hijo imagínate que escandalante todo el mundo me tiran piedras me cuelgan en Berlinton ¿me entiendes? yo quiero morir Barty pero no en Berlinton ¿me entiendes? o sea ¿me entiendes? y yo estaba con Bartó y le decía pero si el jueves es acción de gracia que hace tanta gente comprando nos hemos vuelto un pueblo consumista de una porque lo más triste es que te dice bueno mira la gente está aquí y está disfrutando la gente de mal genio yo le decía le dije a una señora tranquila que la fila porque ahora han puesto muy bien eso hay 14 cajas estaban abiertas y mira y como tienes cositas para ver por el camino yo no compré nada más que una cosa pero yo los cogí bien o sea ya que estás ahí disfruta estás en aire conmigo no es que aparte de que estoy comprando estoy de mala leche pero ¿qué pasó en este pueblo? perdimos el sentido de la providencia porque Dios nos da y nos da y estamos de mal genio hello las caras de la gente tranquilo tranquilo y dice ay padre usted está tan tranquilo y usted lo que está esperando en una fila es una cosa digo nada pero entonces mira menos mal que una señora de atrás se puso a hablarme de no sé qué y mucha gente saludando y dando bendiciones a todo el mundo que me sentía como si fuera en papa pero Dios mío estamos aquí además la gente está comprando cosas que le gustan porque usted está amargado porque este pueblo perniol norte este era un pueblo muy generoso pero nos hemos vuelto y aquí nadie tiene pero yo no sé por qué gasta tanto porque esto está muy malo si yo me dio por Berlinton porque yo no entiendo aquí hay una bipolaridad muy grande no porque nosotros no éramos así usted llegaba a cualquier hogar de este país y usted comía aunque hubiera un pedacito de bacalago usted comía y a todo el mundo te daba una tacita de café y hoy todo el mundo lo congela para mañana estoy mal y esto no va con esa porque si este país tiene proclamado confirmado por el papa y proclamado por los obispos como madre de la provincia este pueblo tiene que ser un pueblo providente porque mi madre que yo tengo la vocación que a mi me dio la iglesia habla de la providencia pero no solamente de ya para acá sino de aquí para allá y todo el mundo puede un poquito más un poquito menos en los famosos 3T tiempo talento y tesoro todo el mundo puede no me digas que no hermano todo el mundo tiene algo que dar y el que no toca guitarra toca un guiro pero que pasa que nos hemos ido encerrando y encerrando en nosotros mismos y por eso tenemos la tragedia alrededor nuestro y no la vemos y esto nos está haciendo daño y yo les digo una cosa y con esto voy a cerrar mucho cuidado conjugar con las realidades sobrenaturales en la iglesia no hay nada por casualidad ni aquí las cosas son así a capricho no cuando los obispos de un país ponen a la virgen bajo cualquier advocación es para que sea ejemplo de entrega a Dios e intercesora por ese pueblo no aquí no podemos estar virgen de la providencia tú también eres de aquí momentito porque si también era de aquí tenemos que ser como ella y aquí hay mucha gente que puede dar mucho más por favor yo me encontré ayer en un lugar que estuve con una gente muy cariñosa de todos padre Willy en la mesa esa era una mesa cuadrada pero grande había doce 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 parejas no doce personas eran seis parejas en esa mesa había por lo menos que yo más o menos porque los conozco vinieron yo no los vi ellos me vinieron a buscar y estaba yo en otra mesa yo calculo que en esa mesa había más de cien millones de dólares cien millones de dólares toda esta gente aquí en este país hay mucho dinero que tierra que no se lo que pasa es que aquí la gente zorra pero vayan a hacer club náutico y averiguen de qué son esos yates un yate en el club náutico es un ojo de la cara con visión perfecta porque si estás tuerto no importa el ojo porque todos esos yates que están ahí tienen dueño y es primero comprarte el yate segundo ellos no ellos no ellos no lo conducen tercero el petróleo y cuarto ese muelle se alquila y vayan y cuenten cuántos yatos yo estoy hablando del náutico no vayamos para fajarnos ok y dónde está esa gente y si ustedes no me creen pues vayan un día para Isla Grande y van a ver los aviones privados que hay un aeropuerto que aquí nadie lo conoce que cuando llegó María yo lo vi porque acuérdense que a mí mi hermana me mandó esa planta que está ahí y me la mandó en un chat privado que yo fui y dije ay pero yo lo conozco este Puerto Rico me acuerdo que yo dije pero si aquí estaba todo el mundo todo el mundo oliendo a sus ojos viejos y cuando yo llego allí todo el mundo perfumado todo el mundo con las maletas de náutica y esas cosas y yo dije ¿salió esta gente? esa gente tiene su avión privado y se fueron yo me acuerdo que el señor que me trajo padre si usted quiere ir se vaya si usted tiene un asiento no yo no me voy a ir de aquí no pero tomen vengan ¿qué es esto? y todo el mundo tomando Coca-Cola fría cuando aquí no había agua lo que pasa que la gente esa nos habla mucho para que nadie se entere pero porque no me entero no significa que no está aquí y esta madrecita nuestra está diciendo oye yo te estoy dando pero para que tú dejes usted no se quede con todo que donde come uno come dos porque aquí había familias de 14 gente y todo el mundo comía y todo el mundo lavaba la ropa y todo el mundo se prestaba algo y todo el mundo vivía ahora resulta que somos dos en la casa y la gente se está quejando ¿qué pasó aquí? que dejamos de ser providentes y admirar a esta madrecita del cielo y decirle madre enséñanos a ser providentes porque lo que ella hizo fue que ella les dio a estos novios ella provió a estos hombres otra hubiera dicho bueno este no es mi problema mira se acabó el vino vámonos y aquí no hay nada que hacer aquí ya mira ya no hay que empalo vámonos no no al contrario ahora me tengo que quedar porque esta pobre gente están empezando su matrimonio no quiero que pasen un bochorno eso es lo que hace falta en este país es un poquito nada más no es que tú des todo ni tú tampoco no chico da un poquito tú pero aquí hay personas que no y yo lo veo como párroco y lo hemos hablado los sacerdotes que está pasando en las parroquias que mucha gente decidió no dar personas que tienen dones personas que pueden y tú dices pero por qué tú te fuiste de esto porque yo decidí pero tú no sabes que tú estás en este mundo para dar ¿por qué? porque tú estás recibiendo y el que recibe tiene que dar tú no puedes nada más que recibir papito no porque tú recibes tú tienes que dar si lo pudieran ver es así yo recibo y yo doy mientras más ves más recibes yo veo yo veo aquí gente que un día yo no sé a quién se encomendó que tiene que haber sido al diablo porque a Dios no pudo haber sido decidió dejar lo que estaba haciendo por Cristo y por su iglesia porque por mí si ustedes lo estaban haciendo por mí I'm sorry pero ustedes estaban perdiendo miserablemente el tiempo pero yo creo que todo el mundo sabe que si tú estás haciendo liturgia no es por mí mamita yo te le agradezco mucho como el párroco tuyo pero eso es para la gloria de Dios y si tú no has entendido eso estás perdiendo el tiempo pero es lo que yo no entiendo y me hablaban unos copi Willy ¿qué está pasando? digo señores el que sepa lo que está pasando hay que hacerlo papá porque yo creo que ni Francisco sabe lo que está pasando yo le puedo decir en cierto ¿qué pasó? que dejamos de ser cristianos tenemos la caja muy linda por fuera pero por dentro no hay nada porque el cristiano vive para darse señores para proveerle al prójimo un poquito de felicidad pero ¿qué dice Francisco? hazme qué ¿de qué dice hazme qué? instrumento de tu paz ¿y de qué? donde hay odio yo ponga amor pero lea la canción que la cantamos y no la hacemos este hombre vivió para eso hace dos o cuatro días que yo estaba un poco así tumbado cogí y como tengo el televisor todo el mundo me lo arregla nadie nunca me lo pone lo único que tengo película ya estoy cansado de ver Hallmark estoy hasta aquí de las novelas arrosaditas que todos terminan iguales es lo único que cojo Hallmark y todas las son novelas rosas y ahí no sabe qué es está bueno ya ya estoy empalagado del romance ¿y qué pasa? el otro día me ve una película por eso sí coge el televisor y vi la película de Francisco de Asís que es un brazo y como él se va desprendiendo y lo dice yo estoy aquí para darme para darme ¿qué le pasó a la iglesia? creímos que ven sentándonos ahí y sernos más o menos buena gente no hermano nosotros no somos esa gente pues yo conozco gente que no cree en Dios y es buena gente yo le puse cinco amigos míos que no creen ni en la madre que los parió y son gente buena son gente buena pero ellos no van a iglesia y no creen nada y hacen esos buenos vecinos son gente que tiene que viven unos en un reparto y él es presidente de los condomín de los códigos gente buena gente responsable pero nosotros no somos gente buena nosotros somos gente de Dios y la gente de Dios vive para darse por eso ¿por qué? ¿por qué? hay más alegría en dar ella y Puerto Rico tiene que mirarla y decirle madre enséñame a ser providente y no me diga que usted no conoce a alguien que puede ser providente usted para ella tan sencillo Lili como que tú ves a él supongamos que nuestro esposo chico está en el trabajo tú lo ves lo que yo siempre digo de la comida hoy en día hay gente que está pasando un poquito y tú ves que siempre sabe su sanguichito con una lechuguita de esa de apéame uno entiende con un poquito de atún y todos los días vienen y tú lo ves que no es cuestión de dieta porque están más flacos entonces tú vienes con una fiambrera de arroyo habichuelo y no sé cuánto chica te sientas un día con él yo sé que después te gustó y te casaste con él pero eso fue antes tú me entiendes entonces dice mira mi mamá es muy exagerada y mira todo lo que me pone de comida y yo no y no me gusta botar la comida y yo no me puedo comer esto además tú no me podías ayudar pues le das un poquito de comida y no le hace sentir mal usted proveyó a que comiera otra cosa que no fuera un pedazo de lechuga con atún si eso es facilísimo pero tienes que tener los ojos de Dios la mirada de Dios y el entendimiento de Dios tienes que salir tienes que salir y de vez en cuando hacer así mira mirar para la izquierda y mirar para la derecha no puedes siempre estar mirando para ti porque te está pasando Dios por adelante y no lo ves esto fue lo que hizo ella en una boda ahí todo el mundo estaba en su jaleo y ella en un momento hace así y le dice hijo se les está acabando el vino y tú puedes hacer lo que tú puedes hacer para que ellos no pasen el bochorno y entonces vino que convirtió el agua en vivo nosotros ponemos los medios y él las realiza con los medios que ponemos los milagros pero esto nos toca a nosotros también pero ve eso no es haz un milagro ok yo lo hago pero tráeme la tinaja y lo dijo el monitor lo dijo muy bien se hizo el milagro pero le dijo cojan esas tinajas y llénelas de agua eso nos toca a nosotros ser providentes y él hizo el milagro pero ellos pusieron el agua usted tiene que poner el agua esa agua que es la diferencia entre quedaran en bochorno o no quedaran en bochorno y por eso Puerto Rico la tiene como madre de la divina providencia ¿por qué? porque Dios no deja nunca de proveernos pero el que sabe que Dios provee es proveedor y a ella le damos las gracias porque María no deja de estar ante el trono de su hijo pidiéndole a su hijo por sus hermanos que somos nosotros María madre de la divina providencia bendice a Puerto Rico y haz a Puerto Rico providente amén nos ponemos ahora de pie para hacer nuestra profesión de fe creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único hijo nuestro señor que nació de la Virgen María padeció fue sepultado y resucitó al tercer día creen en el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna hermanos esta es nuestra fe la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro señor amén hagamos nuestras las alegrías y las esperanzas las angustias y los anhelos de todos los hombres y por manos de María la Virgen fiel oremos a Dios diciendo por María escúchanos para que la iglesia del tercer milenio descubre en María el modelo de la verdadera maternidad y no deje de engendrar hijos en la fe y acompañarlos en su proceso de maduración oremos al Señor para que el Papa a los obispos y los superiores de la iglesia y de las comunidades cristianas permanezcamos atentos a la voz del Espíritu y vivamos en obediencia fidelidad a la voluntad del Padre como María oremos al Señor para que los jóvenes al igual que María sean sensibles a la voz de Dios que los llama y los envía y los sigan con entusiasmo anunciando el Evangelio y gastando su vida en la causa del Reino oremos al Señor para que nuestros gobernantes no se cansen nunca de buscar el bien y la paz de promover la justicia y la convivencia y para que encuentren en los ciudadanos colaboradores eficaces oremos al Señor para que los que aún no conocen el Evangelio acojan como María al verbo de la vida y pongan en él su confianza oremos al Señor para que todos los cristianos vivamos en la misma disponibilidad que la Madre de Dios y para que su entrega nos impulse a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios como lo hizo María oremos al Señor por María escúchanos por todo Puerto Rico por todos los que vivimos en esta bendita isla para que mirando a nuestra patrona María Madre de la Divina Providencia seamos siempre proveedores de fe esperanza y amor en todos los lugares donde Dios nos ha puesto sea familia vecindario trabajo comunidad oremos al Señor Padre mira con amor las oraciones que te hemos presentado por manos de la madre de tu hijo y haz que por los méritos de su vida y la fidelidad de María alcancemos un día la patria del cielo en la que ella nos precede por Jesucristo nuestro Señor y ahora Señor te pedimos por esta ofrenda con la que proveemos a las necesidades parroquiales al venir con el pan y el vino te pedimos que sean para nosotros bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén y del Espíritu Santo 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 En tu vientre, en tu salvación, en tu libertad. María, intercesora María, nuestra señora María. María, intercesora María, nuestra señora. Santa, Santa María, la madre de Dios, madre de Dios. María, tu fortaleza en el prójimo, en su creencia y en Jesús. María, intercesora María, nuestra señora María. María, intercesora María, nuestra señora. ¿Vale a ver con este canto? ¿Vale a ver con este canto? Sí. María, intercesora María, nuestra señora María, intercesora María, nuestra señora. María, intercesora María, nuestra señora. María, intercesora María, nuestra señora. María, intercesora María, intercesora María, nuestra señora. que el Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz que el Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz que el Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz que el Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz que el Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz que el Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz que el Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz que el Señor los bendiga y los llene de su amor y 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 de ¡Gracias! 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 Si te haces sacerdote, yo te lo regalo. Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta benigno, Señor, al pueblo que se acerca con confianza a tu santo altar, en la solemnidad de Santa María la Virgen, Madre de la Divina Providencia, para que se alegre de haber alcanzado tu misericordia y encuentre siempre tu favor, que lo auxilie oportunamente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que has realizado grandes maravillas en la Virgen, Madre de tu Hijo, y por su intercesión no dejas de obrar en nosotros tu salvación. Ella, pues concebida sin pecado, siendo intacta en su virginidad, es Madre del Salvador, es fortaleza y esperanza de los fieles, es constante dispensadora de tu gracia y gozo eterno de tu pueblo. Por eso nosotros te damos gracias y con los coros celestiales, proclamamos tus grandezas cantando. Santo, 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 santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están, cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Oh sana, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, bendito es el que viene Oh sana, oh sana, el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias Padre lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Padre se lo pasó a sus discípulos y les dijo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía este es el sacramento de nuestra fe ven Señor Jesús ven Señor Jesús anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tus hijos a quien llamaste desde este mundo a tu presencia y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección también acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios a la que hoy honramos con el título de María Madre de la Divina Providencia San José su Esposo los apóstoles Santa Bernardita el Beato Charlie y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos uniendo nuestras manos y corazones recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no mire Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la obridad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos démonos fraternalmente la paz gracias gracias Gracias. Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Guarde en mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Nación de Cristo, comportaré como en Jesús. Póneme y dentro de tus llanas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Ven, enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Para con tus santos te alabé por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Dios misericordioso, haz que persevere en tus hijos la fuerza de la Eucaristía para que bajo la protección de la Madre de la Divina Providencia, busquen ante todo tu reino y tu justicia. Amén. Y que no les falte los auxilios de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María los colme de sus bendiciones. Amén. Que les acompañe siempre la protección de la Virgen por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda la alegría del espíritu y los bienes de su reino. Amén. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. 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 Es un bizcocho precioso que las damas de hospitalidad van a traer con una imagen muy bonita encima de la Virgen, Madre de la Divina Providencia. Así que con el coro le cantamos felicidades a nuestra Madre de la Divina Providencia. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Navidad! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Cumpleaños, Madre de la Divina! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumplas muchos más! ¡Que viva la Virgen, Madre de la Divina Providencia! Hermanos, no podemos ir. ¡Es la paz del Señor! Dos cositas. Ahora, cuando termine la Santa Misa, podemos pasar por el kiosco que va a haber unos platitos de unas delicias. Entre ellos, un pedazo del bizcocho para festejar a la Madre, nuestra patrona. Y también va a estar abierta la oficina. Algunos de ustedes tienen negocio. Ayúdenos, sean providentes. Ayúdenos a echar para adelante a Beauty and the Beast. Una obra linda con un mensaje muy positivo que nuestros niños necesitan escuchar y ver. Porque nuestros niños se están criando y formando en una sociedad donde todo es apariencia. El que más tiene, el que tiene la bicicleta de marca, el que se pone la camisita de no sé qué. Nuestros niños están viviendo una vida tan artificial. Y esta es una historia que un papá puede aprovechar. No te guíes por las apariencias, porque las apariencias engañan. Yo les diría, sin ninguna, tranquilo, que de todos los cuentos de Disney, este es el que más actualidad tiene, humana. Lo de que friosen, que también es las hermanas la cuestión. Pero es que esto es una realidad muy grande. ¿Cuánta gente uno las mira y las mira con desprecio? Yo quisiera, lo que pasa es que uno no se fija. Como la gente cuando vienen a pedirte, estos son unos pobres infelices. Y como decía el padre Mario, Mario Mastrangelo, decía, si no le das dinero, por lo menos regálale una sonrisa. Hay gente que le hace hasta así. Pero llevan entonces en el espejito retrovisor un rosario. Y esta es una oportunidad de que tanto los adultos como los niños, es una historia muy linda. O sea, cuando ella, hay unas frases ahí, cuando él la deja ir, o sea, dice, vete, vete a ver a tu papá. Dice, pero ¿cómo me estás dejando ir? Si yo te dice, hace mucho tiempo que ya tú no eres mi prisionera. Es una historia tan linda. Entonces, cuando ella le va a ver al papá, dice, pero si es una bestia. Dice, no papá, tú no lo conoces. Él es hermoso por dentro. Acá hay mucha tela para cortar. No dejen de ir. Y sobre todo los que tienen empresas, todavía estamos a tiempo para que usted traiga un anuncio. Esto cuesta mucho dinero. Y se puede poner por la generosidad de esos muchachos que están ahí. Si no, esto no se puede. Un elenco de 80 personas, no hay productores en este país que lo puede. A no ser que sea una persona multimillonaria y los que tienen esos millones no lo hacen. Nosotros que nos tiramos en fe porque tenemos para dar y queremos dar. Y queremos ayudar a la cultura del país, a los niños. Y hay tres entidades que necesitan de nosotros. Casa Raquel, yo le pregunté a José Fernando, una lástima que no esté aquí. Le dije, me dijo, padre, lo que hay en este momento en caja son 14 mil pesos. Y siempre estamos así, Casa Raquel. Porque imagínense, hay que mantenerla. Ahí viene una muchacha y se le da de todo. El sonograma es gratis. Y hay que pagar el técnico. Casa Betania, estamos bregando con eso. Ya está todo, estamos esperando el permiso para poder tener el edificio. Y cuando ese edificio te tenga que habilitar. Y cada día hay más cuentos de horror con nuestros viejos. Tirados ahí, nadie se ocupa. Y no pueden estar en... Yo lo sé por mi mamá. Mami nunca quiso irse de su casa. Mi hermana se mudó con ella. Pero si yo no me quiero ir de mi casa. Y mami no... ¿Por qué la voy a meter en un nursing home? Para que abuela orina esté siempre en una pijama sin estar en un sillón. Si ya se pueden valer los que no pueden estar todo el día solos. Porque hay muchos viejitos, se está cayendo. Pero esto va a ser un sitio si nosotros podemos hacerlo. Y lo tercero es el oncológico. Tenemos edad. Recen mucho por Evelyn. Evelyn está muy malita. Muy malita. Y si Dios no hace un milagro, estamos en las últimas. Y está en la obra. No se ha quitado. Toda rapaz. Ahí está. Y no... Padre, no me quite. No es mi vida. Primero me quito yo. Ayúdenos. Ayúdenos. Porque mucha gente de aquí no puede irse a Clíbena, ni a Tampa, ni a todos esos lugares que va la gente con medio. Aquí la gente que está en la reforma, si tiene cáncer, nada más tiene lo oncológico. Y nosotros queremos darle por lo menos cinco mil, diez mil pesos. ¿Cuánto le voy a dar al oncológico? Lo que yo tenga de la gente que va. Usted tiene que ir a... Usted te va a regalar porque si no, no hubiera fila en Berlinton. Pues no compre tanta cosa. Y compre un boleto para... Ve usted en debita y regálelo. Que la gente se lo va a agradecer. Yo se lo digo porque es una manera de proveerle a este país a unas necesidades que tiene. Aquí hay gente que tiene negocios, que tienen profesiones, que son profesiones. Pues mire, Señor, quítese un poquito y déjeme a mí porque yo no lo necesito, hermano. A mí me cubre mi plan en Estados Unidos. O sea, yo no tengo familia aquí de sangre, no tengo. Yo no estoy haciendo eso por mí. Pero yo no puedo pensar solamente. Porque tengo todo eso. Yo tengo un compromiso. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Yo tengo muchas cosas muy claras en mi vida. Y al mayor beneficio, mayor deuda. Esto no es gratis. Cada vez que te dan una cosita, te dan un recibo. Como tú lo pagas, siendo providente con los demás. Eso es todo lo que te van a pedir. Y todos en Puerto Rico podemos. Créame, porque lo acabo de ver hace unas horas en una tienda. Ahí había gente que tenía cosas que eran absurdas, absurdas. Pero abrieron Berlinton, ya hay que ir a comprar. Aunque llegue a la casa y no abra el paquete. Pero cuánto bien pudiéramos hacer con otras cosas. Yo le dije a Bartolo, si toda esta gente me compraron una entrada, yo no tengo problema. Que estuve así decirle, vayan a ver el Beauty TV. Pero no quiero que me saquen de ahí diciendo, este está más loco que una chiva. Así que, pero a veces uno le da ganas de gritarle a la gente que abre un poquito más el corazón. Y que del corazón vaya la billetera. Porque eso sí se lo lleva. Así que, y los que tienen tienda, ustedes conocen gente. Todavía estamos a tiempo para poner anuncios. Porque esos anuncios nos anuncian a nosotros. Mientras más anuncios tenga, más dinero yo tengo para pagar mis deudas y no tengo que tocar la taquilla. Y mientras más dinero yo tenga de la taquilla, más dinero tengo para las tres entidades. Ese es el truco. Y aquí hay gente que tiene, que dice que no puede. Por favor, por favor. Lo que pasa es que lo que uno tiene es vergüenza. Porque si usted tiene todo lo que yo sé que usted tiene. Y les voy a decir esto para que ustedes, y recen por mí, porque a mí a veces se me sale el monstruo. Yo fui a un lugar a pedir un anuncio. Y entonces el Señor me atendió. Padre Willy, ay qué bueno verlo. La misma cosa. Menos mal que la secretaria me conoce, la mujer de Dios. Me dijo, Padre Willy, respire profundo. Porque entonces, no, yo no los puedo ayudar porque no tengo mucho dinero, que la cosa está muy mala. Y yo salgo, y está ella y empieza a hablar conmigo. Y entra un rapero. Que pobre, tatuado con la cosa, la gorra virada. Que yo le hago la señal de la cruz, pobrecito. Entonces entra y deja la puerta abierta. El diablo es malo. Dice, ¿cómo está, fulano? Ay, fulano. El viejo, un viejo de ochenta y pico años rapeando. Y entonces dice, aquí tengo el chequecito para ti de veinticinco mil dólares. Yo iba a entrar. Y le dije, mira, viejo sinvergüenza. Pero entonces la señora, respire profundo, Padre, respire profundo, respire profundo. Digo, oye, por amor de Dios, Padre Willy. Mira lo que me dijo. Así está Puerto Rico. Los valores están muy trastornados. Ofrezca el servicio. Está bien. Yo se me fui. ¿Por qué no me diste por lo menos la mitad de los veinticinco mil pesos a mí? Y después nos quejamos de porque estos muchachos están como están. Es que somos los adultos. Pues mira, Padre, tengo veinticinco mil pesos. Te voy a dar a ti la mitad. Mira, no me des la mitad. Dale el quince a mi diez. No, a mí no. Pero como yo soy un cura y yo pienso que no hay que rapear, hay que perrear. Entonces después estamos diciendo que Puerto Rico está muy mal. ¿Y qué hacemos por Puerto Rico? Yo por lo menos estoy haciendo lo máximo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que yo me llevo. Y yo estoy muy consciente de que el tiempo mío cada día es más corto. Y yo quiero que cuando yo me vaya, la caridad cubra la multitud de mis pecados. Esas palabras, la caridad cubre multitud de pecados. Así que si no lo hacen por piedad, hágalo por interés. Porque el que hace caridad cubre la multitud y no lo digo yo, está en el libro sagrado. Pues quedemos en paz. Que buen provecho y escuchemos la munición. Hermanos, María nos enseña a vivir el evangelio. Ella nos enseña a profesar una fe que no se queda en espiritualismo y palabras. A ella le confiamos este esfuerzo de nuestra vida cotidiana en el mundo. Y hacemos ahora, creía que no la habían repartido, por eso. Hacemos ahora nuestra consagración. Está muy bonita, llévensela después, está muy bonita. Consagración a Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Oh, Dulcísima Virgen de la Providencia, Madre de Dios y Madre nuestra, llena de misericordia, a ti acudimos con la más grande confianza, sabedores de que nunca desatiendes a los que confiadamente te invocan. Venimos a ti para consagrarte nuestra parroquia. Queremos colocarla en tus manos por entero. Queremos encomendarte su presente y su porvenir, sus intereses temporales y eternos. Te consagramos en primer lugar a los ancianos de la parroquia, los cuales se encuentran ya en el umbral de la eternidad. Consígueles el desprendimiento de las cosas terrenas, la purificación de sus almas mediante una buena confesión y por fin una santa muerte, para que así en el juicio obtengan sentencia de salvación. Te consagramos a los enfermos de la parroquia. Muéstrales que tú eres la salud de los enfermos. En tus manos ponemos sus apenados corazones. Hazles sentir que tú eres la consoladora de los afligidos. Te consagramos a los padres y madres de la parroquia. Tú fuiste modelo de madre. Obténles la gracia de conocer y cumplir perfectamente las obligaciones que el Padre Celestial les ha impuesto. Te consagramos a los jóvenes y a las jóvenes de la parroquia. Presérvalos de los peligros que les rodean. Obténle un horror constante al pecado, un odio grande a las seducciones y obras del demonio y un amor ardiente a la pureza sin mancha de la cual tú eres perfectísimo ejemplar. Te consagramos a los niños y niñas de la parroquia. La porción más escogida del redil. En quienes descansa el futuro de la parroquia y la esperanza de la religión. Oh Madre de Jesús, ayúdalas a conservar intacta su inocencia que tan apreciables les hace delante de ti. Obténles la gracia de obedecer a sus padres como Jesús niño te obedeció a ti. Finalmente te consagramos a los pecadores de la parroquia. Oh María, sé tu corazón su refugio. Sé a tu intercesión su salvación. Oh Virgen Dulcísima de la Providencia, protectora de Puerto Rico, alcánzanos la gracia de vivir en el amor de tu Hijo Jesús, de morir en su gracia y de participar contigo eternamente en su gloria. Así sea. María, Madre de la Divina Providencia, que ruega por nosotros. Una gracia muy bonita. Llévenla a su casa y hagan la oración. Hay que orar mucho por la parroquia. La parroquia últimamente tiene ataques, tiene cosas. Y una señora que está en Estados Unidos es una gran intercesora, me mandó un recado. Me dijo, Padre, en el Rosario Diario, por favor reza porque el Señor desate las ataduras que el diablo quiere imponer en la parroca de Santa Bernadita. Y yo sé que esta mujer, yo la conozco, una mujer de Dios. Yo la he visto. Últimamente hay gente aquí muy torcida y están aquí. Y no son malas, sino que en este momento están siendo utilizadas por el demonio. Hay gente que no es mala, pero se deja utilizar. Cuando usted deja la confesión, cuando usted, cuando la gente no comulga pudiendo comulgar, eso no es de Dios. Tú sabes cuánta gente quisiera comulgar. Y lo único que, confiésate, gente que es chismosa, que si no tienes nada bueno que decir, no abras la boca. Esas son cosas. Y eso me dice, Padre, por favor, yo veo que ustedes tienen la capilla. ¿Ustedes creen que eso no tiene un precio? Y está rabioso y quiere destruir este lugar. Pero yo lo sé. A mí me llevan al carrito del heladero con empujones y a campanazos. Lo que pasa que yo tengo mucha gente rezando por mí, mucha monja de clausura. Gente que a mí me tiene, digo, no me suelten, no me suelten, usted tiene que cobrar por lo que yo no oro. Pero uno lo siente, usted siente ese peso. Y ese peso, ¿qué dice? ¿Por qué? El demonio, el demonio, el demonio no quiere esto. El demonio odia, esta mujer la odia. Y en esta parroquia, ella es reina. Entonces, todo esto tiene un precio, así que hay que orar mucho. Y esa oración, fíjate que es la parroquia, la parroquia, la parroquia. ¿Por qué? Porque en la parroquia, a veces, la gente no se acuerda que hay que rezar por esta porción. Buen provecho. y la parroquia, por esta porción. Amén, en la parroquia, allá de Dios, Por el que te aclama, la llora te llama, y a tu alcalo vive, no por igual, los hijos amados, bien confiados, a buscar los bienes, que es Cristo, por todo cariño, por tu alcalo vive, en los brazos fieles, que es este niño, que reposa en calma, despierta en el alma, que muere y que sueña, y se alegra, de que hayas querido, por tu ojo escondido, niembra por infierno, vuelvo rico, detiene su brazo, solo en tu rellazo, descansadora, que vive, vive, designa constante, que no hay constante, tu piel protector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!